Center y le damos la bienvenida a Juan Manuel Márquez, el gran campeón mexicano en una fecha muy especial para el boxeo. Es 5 de mayo y vamos a recordar, Juan Manuel, esa trilogía que tuviste frente a Manny Pacquiao. Y directamente vámonos a la primera pelea. ¿Qué significó para ti esa primera batalla? ¿Y qué nos puedes platicar que la gente no sepa de lo que va a ver y va a revivir en esa primera batalla de Pacman Pacquiao? Bienvenido, Juanma. ¿Qué tal, Michel? Gusto saludarte. Fíjate que se me trae buenos recuerdos de esas fechas de mayo y recuerdo exactamente el 8 de mayo de esta contienda, una pelea difícil que se tornó desde el primer episodio donde me voy tres veces a la lona y me levanto a remar contra corriente y me levanto a empatar la pelea prácticamente, pero es una pelea difícil. Imagínate, Michel, levantarte tres veces de la lona para poder sacar un empate e incluso poder ganar la pelea, una pelea que se tornó cerrada, que se tornó muy buena competitivamente, hablando boxísticamente, hablando muy buena y de alguna manera pues yo era el campeón del mundo, yo defendía mis títulos y con ese empate pues me quedé como campeón del mundo y creo que eso me abre una oportunidad donde no nada más hice un triunfo de una trilogía con Manny Pacquiao, sino hice cuatro con Manny Pacquiao y eso fue lo que me dio la oportunidad y me abrió las puertas para incursionar en las grandes peleas. ¿Cuál fue la pelea que quizá te sentiste, por decirlo de manera coloquial, Juan Manuel, más robado después de escuchar las tarjetas enfrentando a Pacman Pacquiao? Creo que cuando se escucharon las tarjetas, cuando estaban dando la decisión que la primera fue para Pacquiao y después la segunda tarjeta fue para mí y la tercera que indican el empate, pues creo que hicimos lo necesario para ganar cerradamente, ganar, me levanté como te comento Michel, del primer episodio de tres caídas, me levanto la pelea, la dan empate, pero creo que hicimos lo necesario durante 11 episodios para ganar una pelea cerrada, pero el empate me favoreció porque como te comento yo era el campeón del mundo en aquel entonces. ¿Te abrió las puertas las peleas de Manny Pacquiao o esas peleas frente a Manny Pacquiao? ¿Te abrió las puertas para tener un panorama mucho más amplio de los rivales que podías enfrentar después, Juan Manuel? Sí, creo que cuando enfrentas a un rival, y en este caso del nombre de Manny Pacquiao, peleador duro, peleador con velocidad, con pegada, te abres las puertas, enfrentarlo primero, pero después de ser competitivo frente a un peleador de esas características de velocidad, de pegada, de mucho entusiasmo, me abrió las puertas, cómo no, por supuesto que me abrió las puertas para incursionar en el primer nivel en el boxeo internacional, pero sobre todo me abrió las puertas para enfrentar a grandes rivales, a grandes rivales importantes, enfrenté a Barrera, enfrenté a Rocky Juárez, enfrenté a Juel Casamayor, enfrenté en su momento a Floyd Mayweather también, y creo que eso te da la oportunidad de enfrentar a grandes rivales, depende tu desempeño sobre Juelan. Hace 16 años inició la rivalidad entre dos históricos del boxeo, el primer duelo entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao finalizó en empate el fin de semana del 5 de mayo de 2004, Pacman posteriormente derrotó al mexicano en dos ocasiones de manera controversial, sin embargo, Dinamita se llevó la última sonrisa, pues al culminar uno de los knockouts más memorables de todos los tiempos en 2012. Sí, Juan Manuel Márquez, pues tuvo una linda carrera, una carrera de Salón de la Fama, ya recordamos aquellos combates con Manny Pacquiao, por supuesto, en uno de esos recuerdos, pues inolvidable lo de José Luis Castillo contra Chico Corrales, y ahí estaba Márquez en una de las peleas semifinales, precisamente enfrentando a Víctor Apolo. Pues para charlar de estas funciones de 5 de mayo históricamente en los Estados Unidos con peleadores mexicanos, ahí está David Feitelson, ahí está Bernardo Osuna, por supuesto, Cary Correa y un servidor para charlar de esto. Inicio contigo, David, cuéntanos un poquito acerca de tus recuerdos en 5 de mayo, quién habrá sido el peleador que habrá iniciado con esto, que marcó el inicio de una fecha tradicional para el boxeo mexicano, al menos en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, David? Bien, Jorge Eduardo, un abrazo para ti, saludos para Cary, también para Bernardo Osuna y para toda la audiencia de SportsCenter. Sí, yo creo que fue una fecha que en un momento dado aprovechó, no sé si Oscar de la Hoya, también aprovechó mucho Floyd Mayweather, yo saqué una lista de las peleas que Mayweather hacía alrededor de esas fechas y se incluye la pelea con Pacquiao que iba a ser la pelea del siglo y que al final resultó en un fraude, acabamos de cumplir años de aquel combate que fue en el 2015, la pelea con Marcos Maidana, el argentino, Miguel Cotto, Oscar de la Hoya, como que aprovechó Mayweather esta fecha para, la entendió muy bien, él siendo nativo de Las Vegas, siendo un tipo tan inteligente y dueño de un estilo además realmente fantástico y profundo a nivel defensivo en el boxeo, entendió muy bien que tenía que apoderarse de estos días y creo que de ser el famoso pretty boy, terminó siendo el money man, es decir, el hombre que era capaz de generar la industria y capaz de generar muchísimo dinero alrededor de la fecha del 5 de mayo. Si me das a escoger un boxeador, creo que Freud Mayweather, sin ser hispano, se apoderó de la fecha del 5 de mayo. Caballeros, David, Bernardo, un abrazo fuerte a la distancia. Y Bernie, para ti, ¿cuál fue ese momento que marcó la carrera de Juan Manuel Márquez, del Dinamita? ¿Será acaso ese primer combate contra Manny Pacquiao donde se ponía en el foco del mundo en el boxeo internacional o esa cuarta donde culminó con ese potente knockout? ¿Qué tal, Kari? Jorge Eduardo, David, un placer saludarles. Yo creo que el momento en el cual se levantó tres veces de la lona Juan Manuel Márquez marcó un parteaguas en su carrera donde entró a la élite del boxeo y donde en verdad no solamente aguantarle a Manny Pacquiao, porque en ese momento Manny Pacquiao era un torbellino. Entonces, el levantarse de la lona, dominar el resto del combate y salvaguardar un empate después de estar en el tapiz tres veces creo que marcó la carrera de Juan Manuel Márquez porque de ahí vinieron las oportunidades, triunfos en contra del Ciri Salido, del mismo Marco Antonio Barrera, Casamayor, Cacidis, Juan Díaz, pero el knockout en contra de Manny Pacquiao que cerró el ciclo después de verlo a él tres veces en la lona, dejar tendido en el tapiz con el rostro sobre la lona a Manny Pacquiao, ese tiene que ser el momento más grande en la carrera de Juan Manuel Márquez, aunque todo inició con la victoria sobre Manny Pacquiao. David, cuéntanos un poquito acerca de Juan Manuel Márquez, de estas fechas, del 5 de mayo, de sus logros en los Estados Unidos. Bien curioso porque decíamos 8 de mayo de 2004, aquella primera gran pelea con Manny Pacquiao en Las Vegas que terminó en empate y con el Dinamita reteniendo sus campeonatos. Última pelea de Juan Manuel Márquez como profesional, 17 de mayo de 2014 en Los Ángeles, en el fórum ante Mike Alvarado. Y si es posible también, David, cuéntanos un poco de la actualidad, porque la fecha en la actualidad es del Canelo. Sí, de acuerdo, Jorge Eduardo. Yo creo que habrá que recordar que a Juan Manuel Márquez le costó mucho trabajo forjar su carrera. No fue fácil para él. Era la época en la que el Terrible Morales, en esos pesos, el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera se llevaban todos los reflectores. La relación del manager de Juan Manuel Márquez, Nacho Beristain, con el Consejo Mundial de Boxeo, pero directamente con don José Sulaiman, que en paz descanse, no era muy buena, que digamos. Y yo recuerdo hasta un momento en el que Márquez tuvo que ir a Indonesia para enfrentar a Chris Young para ganar un campeonato mundial. Le costaba trabajo tener reflectores, y la realidad es que Barrera y Morales no le daban la oportunidad, no lo incluían dentro de su negocio prácticamente particular por los intereses malévolos que tiene el boxeo. Pero Juan Manuel, pacientemente, inteligentemente y con una gran calidad, esperó su momento y logró, con esos más de 42 rounds, Jorge Eduardo, Cari y Berni, logró forjarse una carrera legendaria en la historia del boxeo. Para mí, uno de los mejores boxeadores que he visto en toda mi vida, uno de los mejores mexicanos y uno de los mejores hispanos de todos los tiempos. Una carrera fraguada, además, ante un rival Manny Pacquiao que se había encargado de ser el verdugo de los mexicanos. Márquez le compitió y al final, para mí, mandó al retiro a la versión más importante de Manny Pacquiao. La que llegó después es una versión diferente. Hay un antes y un después de aquel impactante knockout de Márquez sobre Pacquiao. Y ahora, señores, hablando justamente de grandes pugilistas mexicanos en la historia, hace unos días se le preguntaba a la leyenda, Julio César Chávez, cómo sería ese boxeador completo, el ideal. Y él armó al boxeador de esta manera, con la quejada del Canelo, con las piernas de Mayweather, con la pegada de Tyson y la velocidad de Sugar Ray Leonard. ¿Realmente así se armaría el pugilista ideal, Bernardo? ¿O cuál sería para ti? Porque es obvio que Julio César no se va a nombrar a sí mismo con ninguna de las características. Pero tú sí podrías hacerlo. Muy modesto. Sí, es muy modesto. Y siempre ha dicho que depende de nosotros decir que él es el mejor peleador en la historia de que ha dado México, pero sí lo es. Mira, yo creo que no se equivoca en lo que él dijo, pero Julio César Chávez tiene que estar ahí. El gancho de izquierda, la zona hepática de Julio César Chávez, privilegiado. En cuanto a los demás, es difícil argumentar, aunque cada quien tiene sus propios gustos. Yo creo que las piernas de Floyd Mayweather, hay que decirle los reflejos también, pero no es el mejor peleador en la historia. Yo creo que cada quien pondría algo. La derecha de Tommy Hearns era algo letal. Yo creo que armar al boxeador perfecto es complicadísimo y dependiendo de cuántas características le quieras dar, pero de sobra tenemos talento. Inclusive, hacer un peleador solamente de peleadores mexicanos sería un mega peleador, pero Julio tiene que estar en alguna de esas características y por qué no en varias. Sí, en cuanto al aguante, la determinación, el gancho al hígado. A ver, David, danos algunas ideas, algunos ejemplos. Yo aporto un par. ¿Qué les parece esa condición física de extraterrestre que tenía Salvador Sánchez y el valor de Juan Manuel Márquez? Sí. ¿Te acuerdo contigo? El valor, la inteligencia de Márquez. Si estamos hablando de boxeadores mexicanos, habría que incluir la capacidad técnica que tuvo un hombre como Mantequilla Nápoles. El propio Rubén Olivares, que de acuerdo con Chávez, es el mejor boxeador que ha existido. El finito López. El finito López. El finito López. Y la manera en la que equilibraba la parte ofensiva con la parte defensiva. Era un tipo realmente espectacular. Todavía lo hizo el Cuyo Hernández, aquel gran Mayer mexicano, y lo dejó prácticamente como su testamento encima del ring. Sí, muchísimos boxeadores. Yo creo que el boxeo mexicano tiene una ventaja. Ha aportado... Mucha gente habla de la escuela mexicana. La escuela mexicana, no hay que confundirla tampoco con una escuela de valentía. Los boxeadores mexicanos son valientes todos. Pero también aportan técnicamente una condición muy, muy depurada y muy excelsa. Son boxeadores maravillosos. Como dice Jorge Rodardo, aguantan mucho, pegan, logran quitarse golpes, caminan el ring. Tenemos una gran gama, una gran diversidad de boxeadores en México. Por fortuna los hemos tenido. Y señores, también hoy se está confirmando la noticia de que Andy Ruiz ha cambiado de entrenador. Ahora Eddie Reynoso será quien esté asesorando a este peleador de peso completo. Bernardo, ¿qué tanto puede beneficiarle a Andy Ruiz este giro en su carrera? Yo creo que es una excelente decisión que toma Andy Ruiz en este momento de su carrera. Pero sigo creyendo que, aunque obviamente Eddie Reynoso le va a dar buenos elementos para mejorar como peleador, Andy Ruiz, para encontrar la solución de su futuro, tiene que mirar al espejo y tomar las determinaciones correctas en cuanto a disciplina, a cuanto a dedicación, porque ahí en el campamento del Canelo no son niñeros de nadie. Son puros profesionales, puro campeón y gente que quiere salir adelante. Y si quiere hacerlo Andy Ruiz, tiene que entrar y con ganas.